¡Súmate a la campaña La Basura es un Problema de Todos! Ser responsable de tu mascota ayuda a eliminar transmisores de enfermedades como el Aedes aegyptis, garrapatas y pulgas. Sigue estos consejos. Pasea tu mascota con correa, así evitarás que rompa bolsas de basura. Recoge sus excrementos y depósitalos en un basurero. Mantén limpios sus bebederos, ya que pueden cobijar larvas de Aedes aegyptis. Ya sabes, la basura es un problema de todos. Ilustre Municipalidad de Arica, Seremi de Salud Arica y Perinacota, Gobierno de Chile.